Al inaugurar la planta número 17 Nutrición Infantil Nantli de Nestlé, en Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México se está consolidando como un destino confiable para invertir. Esto no es casual. México sin duda hoy viene a consolidarse como un destino confiable en el mundo. Y lo es precisamente a partir de cambios estructurales que hemos impulsado. Pareciera una retórica recurrente, pero es que no hay que perder de vista. Y agradezco mucho que sean las empresas que están invirtiendo en nuestro país que así lo testimonien. Porque no bastará con que el gobierno de la República pueda decirlo y lo recuerde a su sociedad casi todos los días. Sino el mayor testimonio, lo que mayor crédito da a esto que hemos difundido ampliamente, el por qué México hoy se coloca como un destino confiable hacia el cual llevar inversiones, es precisamente, entre otros factores, a las reformas de carácter estructural que ha hecho. El primer mandatario destacó que en medio de un escenario económico internacional adverso, el país sigue creciendo y es gracias a las reformas estructurales que se han implementado. México está creciendo. Su dinamismo interno también está creciendo. Y hoy, la mejor forma de mostrar resultados frente a esta afirmación es lo que está ocurriendo. Más inversiones extranjeras están llegando a nuestro país. De hecho, el monto de inversión extranjera directa hoy acumulado en estos últimos cuatro años en México es de 120 mil millones de dólares. 40% más de lo que se había invertido en México en el mismo periodo en la pasada administración. El Ejecutivo Federal reconoció a Nestlé por sus 150 años de presencia a nivel mundial. En México han decidido invertir y seguir creciendo con nuestro país a partir, como lo ha compartido Logant, es a partir precisamente de tener confianza en México y de haberse establecido aquí ya hace 86 años en nuestro país. Hoy tiene 17 plantas en nuestro país que contribuyen precisamente a generar empleo, a crecer con México y, repito, a ofertar productos, sobre todo de alto contenido nutricional. Acompañado por los secretarios de Economía, el Delfonso Guajardo, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el presidente Peña Nieto se comprometió a que su gobierno seguirá trabajando para atraer más inversiones y poner en marcha las políticas para potencializar más la actividad económica. Con información de Araceli Rivera, Notimex.